¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con Don Pepe, que estamos aquí, él se dedica a esto de la impresión, es impresor. ¿Ya cuántos años Don Pepe de dedicarse a esto de la imprenta, de la impresión? Son como 62, 63 años. 62, 63 años. En el museo 51 llegué. Empezó. ¿Y por aquí, por toda esta zona del Centro Histórico de Veracruz? ¿Empezó usted? Bueno, empecé aquí con Don Rafael Díaz Cerdán, por la imprenta América, por eso pone 51. Bueno, me fui a México en el 44, ya anduve rodando por allá varios años. Regresé, me casé, me casaron y me volví a México y allá puse la imprenta. Nuevamente, vendí la que tenía y compré otra en Monastía de Veracruz. Y aquí ya tengo 37 años. Sí, y estas máquinas son las tradicionales, la famosa Chandler. ¿Esa es la, cómo se dice, la Chandler? Chandler, Chandler. Chandler, Chandler, acá está. ¿Esta máquina como cuántos años tiene ya? Bueno, pues yo he tenido ya que tengo ya 25 años, pero a su parte hace unos 40 años. Como 40 años, ¿verdad? Y este es de allá, de los United, ¿no? Sí, ahí está el USA. Y esta, entonces, ¿qué es lo que hace impresos? Bueno, en fin, me decía, lo tradicional es que hace impresiones en tipografía. Ajá. Vean las letras móviles, que ahora hay una letra por letra, tipografía. Además, que ahorita como ya predomina el ópte, esta máquina está un ópte, ahí está. ¿Esa ya son modernas? Sí, aquí hacemos revistas, hacemos, este, colores, allá. Este es tamaño físico, hacemos tamaño cálter. Ahora sí, que ahorita esta la estamos utilizando ya para polear, mira. A ver, ¿de este lado? Este se polea, porque hacíamos la estructura, pero ahorita que viene la electrónica ya nos partieron en dos. Sí, pues ya ahorita viene la tona electrónica. Ya está poleando este... Para lo que va a imprimir, ¿no? Las letras, o como se llama. Sí, sí, es folio. El folio, son los folios. Mira. Para llevar la secuencia, la numeración, vale de compra. Entre cuatro hacen mil, luego hacen dos mil. 500, 500, 500, hacen dos mil juegos. Es original y copia. Ajá. Lo original la copia en azul. Lo que estamos haciendo ya, esta máquina prácticamente la utilizamos para polear o para suajar. Suajar es cuando metes la hoja ahí y la cortas. Sí, sí. En diferentes... Bueno, primero, se suaja, si tú quieres, que esto lo haga así, que esto lo haga así, a como quieran, al suaje. Ahí, ¿cuál es un suaje? Pues ahí tienen amigos, ahí estamos viendo, ahorita ya está trabajando la máquina en estos momentos. Esta máquina que tiene ya más de 40 años trabajando y ahí está. Vean ustedes, amigos, estas máquinas eran muy buenas. Ah, ¿estos son? Esto se llama suaje que corta. Esto lo meten ahí, le meten la presión que se pide, lo arregla a donde va a quedar y va a cortando. Aquí no más le corta, de aquí hasta acá no llega hasta la orilla, porque si no, ahí está la guillotina. La guillotina se corta todo. Ahí ya con la guillotina se corta. Pero esto es cuando tienes un corte determinado, de diferentes figuras. Ajá. Esto se llama suaje. Suaje. Hay otra que lleva fleca de pervorado. Esto lo agarran en los boletos de arriba. Ajá. Los pervores se llaman fleca de pervorado. Este es el pervor, entonces aquí lo agarran en el boleto. Uno que hay otro, uno que quedan todos los boletos de arriba. Pues ahí tienen ustedes amigos. Y amigos ya tipografía ya no tenemos, ya todo eso ya pasó a la historia. Ajá. Ya no nos quedamos metidos hasta acá, esto nunca lo usamos ya. Ya eso lo vendí por kilo, yo todo lo que tenía es tipografía, de letras, móviles y todo, todo se vendió ya por kilo. Ahora ya no más quedamos con los locos. Aquí se bolea, se suaja. Esta máquina no es propia para suajar, hay máquinas exclusivas, especiales para suajar. Esta manuela verosa la utilizamos. Pues sí, la utilizan ustedes. Pero más bien la agarramos para colgar. Y aquí, ya tipografía ya es, ya antes de aquí en grabar, o se dice grabar, se hacía aquí en esto. Y con esto, antes de que ni en el ojo, lo hacíamos aquí. Pues ahí tienen ustedes amigos, miren como trabaja la máquina. Ya una, como les decía yo, una máquina de ya de más de 40 años. La chandler, chandler americana. Ahí tienen ustedes, ahí tienen su marca. ¿Cómo va trabajando? Y ese es un motor, ¿verdad? Trabaja este. Sí, ese es el motor, es que está en la máquina. Y ese es de gasolina o de diésel, lo que es? Eléctrico. Eléctrico, ahí es eléctrico. Ah, ya, ya. Porque ahí se ve abajo, pero eso qué es lo que es? Es aceite. ¿Es aceite? Ah, ya, ya. Es aceite de la máquina. Ya, ese es eléctrico. Ahí va trabajando con las bandas, ahí están las bandas. Y de este lado la rueda. Esa la piega, cuando quieres que imprima, se va para acá. Se va para allá. Bueno, no, allá no imprima. Aquí imprima y aquí no imprima. Ah, miren, qué interesante. Ahí está la piega. Ya, 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 este, todo se está viendo. Nos mandaron para atrás a todos los viejitos. Ya, ya, toda la vieja guardia ya va a desaparecer, entonces, porque ya, este, ya, este, eléctrico ya tiene muchos. Ya se enredita, se hacen colores. Ah, en estas son de colores. En estas, en estas, en estas le dicen que tienen. Así que esta, ¿cómo le llaman a esta, a esta máquina? Este, este, eléctrico se llama Solna. Es Solna la marca de la máquina y es de cuatro cartas. Esa la hicieron ustedes, ahí está el Teatro de la Reforma. Esta revista la hicimos nosotros aquí. Hemos hecho más a colores, nada más que yo no los tengo los números. Ya se lo está llevando el tiempo del color. Sí, pues ya se lo va comiendo. Ahí está la fecha del 93, o sea que ya tiene 21 años, ¿no? 21 años, pues parece mentira. A colores, ¿no? También han hecho colores. Bueno, pues ahí tienen a ustedes, al amigo Pepe, que él ya durante tantos años ya ha dedicado esto de la imprenta, de la impresión. A ver, vamos ahora por este lado, vamos a seguir visitando aquí la imprenta, vamos a caminarle aquí tantito. Esta se ocupa para cortar el papel. O sea que viene siendo... Está en la palanca, está en la palanca y va a la tisina. Ah, yo veo. Ah, mire. A ver, ahorita le van a hacer aquí una demostración, amigos, miren. Ahí tienen también máquina de motor. Y ahorita van a ver ustedes cómo lo cortan, miren. Ahí van a ver ustedes. A ver, mueve la palanca. Ahí está. Ya cortó. Ahí está. Nada más que hay que tener mucho cuidado con los dedos, porque si no, ahí se queda un dedito. Oye, una vez, una vez me dejé ahí la uña de este dedo. Ajá. Dice así, y ahí estaba parada, eh, nomás. Ajito. Estaba manejando una... Una soja así larga y hago de la mano así. Y son... Vámonos. Ay, 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 ay. Hombre. No, hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo con mucha precaución. Sí, lo que nos lleva más de otro, que lo que se empaló también. Ja, 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 ja. Pues ahí tienen ustedes, amigos, aquí visitando la imprenta de Don Pepe. Aquí están todas estas máquinas. Máquinas, aquí, ahí también, en PBC. Dice, no nos hacemos responsables por objetos olvidados en la habitación. Es como para un hotel, ¿no? Precio por habitación, tres horas. Ah, para motel, sí, cierto. Sí, tres horas, 150. ¿A dónde queda? Luego me pasa la dirección. Bueno, no. Ja, 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 ja. Están digitalizadas. Ahí está otra más, amigos. Por lo menos. Precio de habitación, por rato, 180. No nos hacemos responsables por objetos olvidados en la habitación. Precios se incluyen IVA. Y no sé si incluyen condón también, pero bueno. Ah, ja, ja, ja. Estas ya son digitalizadas con barniz UV. Ah, ya, ya, ya. Para producir el agua. Ya, ya, ya. Ah, pues ahí tienen, amigos. Los menús a colores plastificados. Órale. Ya ahí para los menús, todo esto. Ya, ya, ya. Ah, bien, bien, ya. Mebidas y alimentos. Mebidas y alimentos. O sea que también, pues sí, para restaurantes, para todo tipo de negocios. Para hoteles, para moteles, para restaurantes, para fondas, para todo tipo de negocios. Pues ahí tienen, amigos, ahí está la modernidad. Sí, ¿cómo no? Sí. Oiga, don Pepe, y un mensaje que usted le quiera mandar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a los niños que nos están viendo y escuchando en estos momentos. ¿Qué mensaje les manda usted? Pues, es un poquito difícil, pero me gustaría que aprendieran, que agarraran este tiro, porque ya está, ya casi, ya, ya. Ya desapareciendo. Pero sí pueden aprender la nueva tecnología, porque esta máquina, lo que dijiste de hoy, pueden aprender. Ya no podemos decir nada de las letras, yo viví mucho sueño de la temporada, de la letra, 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 letra. Por lo que me queda de mí, yo creo que sí, va a ver que sí, todavía, todavía, todavía tiene cuerda, don Pepe. Sí, que le eche muchas ganas y que trate de aprender lo visto, ¿no? Porque es bueno, bueno, yo he vivido toda la vida de esto. Así es, un trabajo honrado y uno que hizo muy bonito de la imprenta. ¿Cuántas facturas no hizo usted? ¿Cuántas notas no hizo usted? Bueno, pues amigos, aquí le agradecemos a don Pepe. A los niños que le ponen muchas ganas y que traten de aprender lo que es poquito, cualquier otro, que todo es bueno. ¿Verdad? Y que, lentamente, nos agradezco a los jóvenes. Muchas gracias, don Pepe, le agradecemos su tiempo y que nos haya usted, pues ahora sí que ha dado, nos haya usted compartido su experiencia de todos estos años en esto de la imprenta. Y también que nos haya enseñado un poquito también para aprender, para los jóvenes que nos están viendo, para que aprendan lo que son toda la modernidad, todas estas máquinas. Y que aprendan esto, como dice, el oficio de la imprenta. ¿Verdad, don Pepe? Sí, yo estuve en México muchos años ahí rodando y dicen muchas cosas allá, ¿no? Así es, pero bueno, dentro de esa rodada que usted vio, pues también aprendió, porque todo se aprende, todo se aprende, ¿verdad? Todo se aprende. Pues reportó para ustedes, amigos, desde aquí, desde una céntrica calle del Centro Histórico del Puerto de Veracruz, su amigo Leo Marx, aquí con el amigo Pepe, y le agradecemos su participación en este reportaje. Gracias, Pepe, y mucha suerte. Saludos a la banda, Pepe, saludos a la flota que nos está viendo. Gracias a todos.